El bardo todol contiene la sabiduría de cómo transmutar, cómo cambiar esos problemas por medio de la iluminación producida por virtudes personificadas en los cinco diagni-budas o cinco budas celestiales que nos vamos a aprender de memoria. Asunto útil para los que van muriendo a la personalidad para renacer en el espíritu. Es el conflicto en el cual se puede encontrar una persona cuando desencarna y el bardo ayudarlo a salir de eso. Pero también es el conflicto de la vida común y corriente. Ustedes pueden estar en un bardo, ustedes pueden estar en un problema. Hay problemas materiales y hay problemas, los más terribles, son los espirituales. Cuando usted tiene que decidir entre dejar la materia y dedicarse a la vida espiritual. Todavía la gente no sabe definir si es verdaderamente un libro para recitárselo a los muertos o un libro para recitárselo a los vivos que están muertos. Y no se rían porque es terrible. Hay una cantidad de gente viva por allí pero que están muertos. Atados por una casa, atados por una familia, atados por una posición social, atrapados por una pareja que les está matando el alma. Y están muertos. Y hay que rezarles al bardo. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Hay que dejar a veces la pareja, hay que dejar a veces la familia, hay que dejar a veces las posiciones, la casa, la comodidad, por seguir un camino espiritual. Pero cada quien en el suyo puede en algún momento encontrarse en la disyuntiva de tener que renunciar a cosas de la materia para dedicar al camino espiritual. Eso es un bardo. El bardo Tudol fue escrito por Padma Zambhava en el siglo VIII cuando éste fue invitado por el rey Ti Tsong de Tsen al Tíbet y llevó el budismo fundando el primer monasterio llamado Samyé. Este es el monasterio Samyé, uno de los primeros monasterios que se fundaron. El bardo Tudol apareció por primera vez en el mundo occidental en 1927 cuando fue traducido y publicado por el estadounidense Evans Wentz. Aquí tienen una foto de Evans Wentz. El bardo Tudol es el libro tibetano de los muertos que informa sobre los Dhyanibuddhas y su familia. Ya lo vamos a ver. Se usa para la guía de aquellos que mueren a la vida del mundo y nacen a la del espíritu. Entonces pueden haber dos personas que mueren a la vida del mundo. Los difuntos y nosotros que estamos vivos. Pero cuando estamos vivos, como dice un renunciante, un practicante del Buddha Dharma, como también un monje católico, ese también ha renunciado al mundo, ha muerto al mundo. A ese también le corresponde el bardo Tudol. Cuando alguien está a punto de desencarnar, se le puede llamar a alguien experto en la lectura del bardo Tudol. Como puede ser un lama, para ayudarlo a bien desencarnar y hacer que se lo lea en el momento de antes, durante y después de la desencarnación. Mientras va pasando por tres estados de conciencia llamados, van. Pasa lo siguiente. Una persona está desencarnando, tú le llamas el lama, para que lo ayude en ese trance, porque el bardo es como un trance. Entonces, cuando tú tienes un problema y estás muriendo al mundo, tú también necesitas un lama, o un facilitador, o un maestro, o un gurú que venga a ayudarte. Muy bien. Entonces, generalmente, pues si estás en el Tíbet, este es un mundo donde se practica el buddha dharma, ¿verdad? Él viene, el lama, entonces miren abajo está el librito, como yo se lo dije. Que son unas hojitas horizontales, y generalmente toma una campana y un dorje en algunas partes. El propósito del bardo Tudol es liberar de las ilusiones el engaño, y obtener las sabidurías y dones de los cinco de Andibudas. Y desenvolver el suñatá, que es el suñatá, el vacío, que es la única realidad, es que todo es vacío. O la no calificación conocida como la vacuidad. Bien. El bardo te dice a ti y le dice al difunto, vamos a ver qué dice. Oh, bien nacido, no te aferres a este mundo, no te distraigas. Oh, bien nacido, no te aferres a este mundo, no te aferres a este mundo.